Buenas noches. Lo primero, si me lo permitís. Espero que nuestro aficionado del público que tenga algún problema se encuentre bien. Eso es lo primero. Lo segundo, mandar todo el ánimo del mundo a la gente de las urtes y gatas que está peleando contra el fuego. Esas son cosas muy serias. Eso es lo primero que quería decir esta noche. Tengo la oportunidad de estar aquí. Bueno, creo que ha sido un muy hilo partido con un sexto. Creo que el equipo ha trabajado duro, ha trabajado bien, ha estado centrado. Probablemente se ha visto un poco más sueldo de lo que hemos visto en algunas jornadas. Creo que hoy venía un rival muy duro, muy físico, con muchos parámetros en el juego que nos podían hacer mucho daño y el equipo ha estado a la altura. Creo que hemos sido capaces de circular bien el balón, de encontrar esos espacios liberados para hacer tiros cómodos. Nos ha costado un poquito contener el rebote defensivo y ha sido yo creo que una de las claves para que ellos se vayan en el descanso por delante. No creo que el equipo se merecía ir por delante con buenos guarismos. Pero bueno, es un rival muy duro en Valladolid. Ya lo sabíamos y lo ha demostrado. En la segunda parte hemos encontrado esas situaciones en el poste alto con Sasa. Hemos encontrado otras vías de notación que nos estaban coartando, como las situaciones de tiros de tres, un poquito menos cómodos, ya nos ha apretado mucho las líneas. Obviamente se juega en un puesto de playoff con factor calcha favor y eso, claro, es un premio muy grande. Y se ha notado, han subido líneas, nos ha costado un poquito más circular el balón, nos ha costado un poquito más encontrar situaciones cómodas y nos ha trabado un poco. Pero bueno, el equipo se ha recuperado de un mal momento en el tercer cuarto, de un mal momento en el cuarto cuarto y hemos llegado con opciones claras, ¿no? Con opciones claras esos dos últimos minutos. Que bueno, ha habido ahí situaciones en las que no hemos sido capaces de controlar ciertos balones y esas faltas antideportivas, pues yo creo que nos han lastrado, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, ha dado una buena imagen, algo que no hemos hecho mucho durante toda la temporada y hoy el equipo ha dado un buen espectáculo, ¿no? Es bonito ver cuando acabas una temporada tan difícil como esta y ves al público, ¿no? Y a los niños ahí en la pista saltar y saludar a los jugadores. Y bueno, creo que nos hubiese gustado mucho despedirnos con una victoria. Creo que todos hemos trabajado mucho para conseguirla hoy. Bueno, darle enhorabuena a Valladolid, a desearle toda la suerte del mundo en los precios que hoy llegan y nosotros, bueno, a pensar y descansar un poco ahora. Bueno, el que me conoce sabe que no puedo estar satisfecho, ¿no? Siempre creo que se puede hacer más, incluso en el partido de hoy, compitiendo de tú a tú con un super equipo como es este, ¿no? Como es Valladolid, pues siempre te quedan esas pinitas, ¿no? Esos dos minutos finales, ese balón final que teníamos para atacar, esa bola final, ese balón suelto, ese rebote. No, no, no estamos satisfechos. Y la temporada desde luego que no. Desde luego que no. Hemos conseguido uno de los objetivos, que sí que es más importante, que es mantener nuestra categoría. Pero no hemos sido capaces de ser consistentes. Hemos tenido muchos altibajos, ha sido una montaña rusa. Hemos estado muy en el pozo, muy hundidos. Hemos sido capaces de levantarnos. Tenemos que hacer una buena reflexión, analizar todos los errores que hemos cometido, que hemos cometido mucho. Nosotros desde el cuerpo técnico hemos cometido los nuestros, analizarlo bien, estudiarlo todo bien. Y no, no, no puedo estar satisfecho. Yo quiero ganar siempre, quiero ganar con el Cáceres siempre. Y no ha podido ser. Y esta temporada, pues bueno, ha sido muy dura para todos, todos, para todos. Aficionados, directiva, cuerpo técnico, familia. Y es verdad que ya se me ha olvidado que nos hemos salvado. Parece que se me ha olvidado ya. Pero es verdad que era un objetivo muy difícil en muchos momentos de la temporada y al final hemos conseguido. Se avecina en cambio. Bueno, creo que ahora es un momento para ya acabar, que todo el mundo esté tranquilo, que pensemos todos, que tratemos de mejorar todo, que tratemos de ver y hablar y compartir todo lo que creemos que hemos hecho mal y lo que se puede mejorar. Y bueno, una cosa muy importante es que este club sigue estando en Leboro, con el esfuerzo de mucha gente. Es algo yo siempre aquí, siempre lo digo. Pero que tengamos un equipo en Leboro es un trabajo muy duro de nuestros directivos. No los nombraré a todos porque en esa alma sé que no les gustará mucho. Pero es un trabajo muy duro. Han hecho un esfuerzo muy grande este año por mantener el equipo, por reforzarlo y por reforzarlo. Es un esfuerzo enorme. Siento que no le hemos dado todo lo que se merecían. El cuerpo técnico es brutal el trabajo que hacen en el día a día. Todos y cada uno de ellos, empezando por Iago, por Jacinto, por Mario, por Sergio, por María, por Javi, por Daniel, nuestro médico, por Pepe. También quería hacer una mención a Eduardo, que esta temporada nos ha hecho una mano con su trabajo de coaching y creo que en muchos momentos de la temporada ha sido un pilar fundamental para que este cuerpo técnico personalizado en mí se mantenga en pie. Y, sobre todo, muchas gracias a la afición por apoyarnos en los momentos más difíciles. Siento haberme metido en este rollo aquí ahora, pero no quiero dejar la oportunidad porque nunca se sabe dónde estaremos dentro de dos semanas. Y para mí es un orgullo dirigir al Cáceres y es un orgullo estar aquí hoy siendo la cabeza visible. Entonces, bueno, creo que todos tendremos que descansar. Creo que no lo hemos merecido porque cuando uno trabaja mucho se merece el descanso, aunque no consiga los éxitos que uno espera. Otra página más del libro de Cáceres escrita. Es que Cáceres quiere evadurte esto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros...